De manera sorpresiva, Falabella anunció a través de un hecho esencial la renuncia de su actual gerente general corporativo, Juan Benavides. Benavides, una figura icónica de la firma del retail que tras 17 años trabajando en la compañía en diversos cargos, ocupó en 2004 el puesto de gerente general corporativo, renuncia a la empresa por motivos personales. Sin embargo, el hecho esencial deja claro que Benavides se mantiene dentro del grupo Solari, asumiendo como director de cuatro filiales, promotora CMR Falabella, Banco Falabella, Falabella Inversiones Financieras y también Banco Falabella Perú. Tras la salida de Benavides, asumirá como gerente general corporativo de Falabella, Sandro Solari Donatio. También un poco contextualizando lo que señala en el comunicado Falabella, aduce a motivos personales por parte de Benavides. Como decíamos, una figura icónica de Falabella, una de las figuras más visibles de la firma del retail, quien en el comunicado señala que estoy cerrando una etapa llena de satisfacciones, entre las que destaca haber colaborado en la expansión internacional de la compañía, el desarrollo del retail financiero donde tuvo una destacada participación y la integración de negocios para la obtención de sinergias internas. Es así como se da esta sorpresiva noticia. Juan Benavides finalmente dejará la gerencia general corporativa de Falabella, pero asumirá la dirección de otros cargos. Por supuesto, seguiremos ampliando esta información que también podría tener efectos bastante importantes a nivel empresarial y también a nivel bursátil. Así que estaremos atentos, por supuesto, para informarles más al respecto. ¡Gracias!